Largaron la sexta carrera especial, precoces, agrupados los competidores por el centro de la cancha, se viene desempeñando el competidor número 2, muy cerca lo hace el número 3, abierto lo hace el competidor número 4, más abierto el 5, levanta el competidor número 1 a la altura de los 300 metros, van a descontar los últimos 100 metros de carrera, el 2 y el 3, luchando cabeza a cabeza por la primera ubicación, 3 y 2, 2 y 3, 2 y 3, 3 y 2, luchando cabeza a cabeza y cruzaron el disco.